Música Pronosticadores le siguen el rastro a una onda tropical no muy organizada que podría generar lluvia para el suroeste de la Florida a finales de esta semana. Varios modelos sugieren que el sistema se moverá en dirección noroeste en el Golfo de México, pero otros mencionan que llegará a la Florida. Esta no sería una tormenta con nombre, pero sí generaría lluvias para finales de la semana. Los pronósticos mencionan 50% de probabilidad de lluvia para las tardes a partir del viernes. La temporada de huracanes inició el pasado 1 de junio y se extiende hasta el próximo 30 de noviembre. Música Los residentes del suroeste de la Florida tienen una nueva opción para denunciar la actividad criminal por medio de su celular. El envío de mensajes de texto fue incorporado en la modalidad por medio de la cual se puede entonces entregar pistas a Crime Stoppers. El público puede enviar su denuncia a la palabra Crimes correspondiente al número 274637 con la palabra clave Reward. Las pistas enviadas con la palabra Reward serán procesadas por Crime Stoppers y usted podría recibir una recompensa en efectivo. La identidad de la persona que hace la denuncia también se mantiene en secreto. De esta forma, Crime Stoppers ofrece cuatro vías para entregar denuncias anónimas. El número tradicional nos referimos al 1-800-780-TIPS. Su sitio en la red southwestfloridacrimestoppers.org. Por medio de su aplicación disponible para iPhone y también ahora esta nueva modalidad a través del mensaje de texto. Alerta criminal. La oficina del Aguacil del Condado Charlotte reporta un aumento en los totales de robo de equipo de pesca. Los detectives mencionan un incremento en los robos de cañas de pescar y cajas de herramientas en los últimos fines de semana. Los robos se han presentado en las zonas de Cape Haze, Little Gasparilla Island y también en Gasparilla Island, en Charlotte. Los detectives advierten a los pescadores que tengan precaución extra con sus implementos. Un nuevo atraso en el caso de Alex Crane, el menor de 14 años acusado de matar a sus padres en el Condado Collier. Thomas y Kelly Crane fallecieron de impacto de bala en su casa en Golden Gate Estates en diciembre pasado. Los abogados que llevan el caso solicitaron más tiempo para documentar el mismo. Además, se esperan los resultados de exámenes médicos y de balística. También se planifica una petición de cambio de distrito del caso. Mientras que permanece detenido Crane, atiende a la escuela en la cárcel. Él cumplirá 15 años el próximo mes y deberá comparecer en corte a finales de agosto. Multas a la vista para los dueños de negocios en Bonita que no cumplan con las reglas de la recolección de basura. Los dueños de establecimientos deben colocar un contenedor industrial. Los negocios recibieron una carta al respecto el pasado mes de febrero. El Departamento de Códigos Municipales de Bonita enviará otra comunicación de notificación del requisito con un plazo de 90 días para que lo cumplan. Noticias de interés para su bolsillo. Los precios de la gasolina en el suroeste de la Florida continúan a la baja y han caído 25 centavos en un mes. De acuerdo con la información de AAA, el precio del galón regular se vende en 3 dólares con 68 centavos, un centavo menos que el precio referencial de la semana anterior y 24 centavos menos que el que se tenía un mes atrás. Iniciaron los trabajos en un histórico lugar en el suroeste de la Florida para la transformación del viejo roble del Downtown de Formayers. El artista a cargo de la obra ya está en la zona. En 3 o 4 días, el viejo árbol de la corte de Formayers se transformará en un águila. El árbol de más de 100 años tuvo que ser talado por motivos de seguridad. Los perros en Kepkoran ahora podrán disfrutar de cena en los patios de los restaurantes. En un voto de 7 a favor y 1 en contra, el Consejo de la Ciudad aprobó una ordenanza que permite a los restaurantes recibir a los perros en las zonas exteriores. El permiso costará 75 dólares para los establecimientos. Bonita Springs y también Naples permiten a los perros en los restaurantes. El Consejo de Profesionales Hispanos entregó becas para participar en la Academia de Liderazgo del Condado Collier. Tres jovencitas y dos jóvenes, todos estudiantes de escuelas públicas del Condado Collier, recibieron el reconocimiento por parte de la organización. Cada uno de los galardonados recibe una beca de 500 dólares para participar en la Academia de Liderazgo. Fabiola Jauregui, estudiante de Golf Coast High School. Manuela Martínez y Daniela Salazar de Lorenzo Walker Técnica High School. Gregory Hierro de Golf Coast High School. Y Mario Paz de Golden Gate High School. Fueron los estudiantes que recibieron este reconocimiento. La Cámara de Comercio Hispana del Suroeste de la Florida cumplirá la 19ª gala y presentación de becas este fin de semana. En la actividad se contará con la participación de oradores especiales y se reconocerá el desempeño académico de destacados estudiantes. La ceremonia está programada para este sábado 11 de junio desde las 6 de la tarde hasta la medianoche en el Harborside Event Center. Las entradas que están a la venta van desde los 65 dólares de entrada general hasta los 100 dólares para un asiento asignado. Los camiones que transportan mercancía de gran volumen no pueden cruzar por el peaje de Cape Coral. La restricción incluye a los de gran volumen que cuentan también con un permiso estatal. Durante la construcción en esa zona, los camiones deben usar los puentes de The Midpoint o North Bridge. Los conductores deben tener precaución al cruzar por la plaza ante los trabajos que allí se cumplen. Este jueves 9 de junio, los controles de tráfico en el Condado Collier se cumplirán en Collier Boulevard y Championship Drive. Además, en Livingstone Road y Carlton Lakes Boulevard y también en New Market Road. En el Condado Lee, los controles se cumplirán en Crystal Drive y Fort Myers. Además, en River Ranch Road en Estero y también en Bell Boulevard en Lehigh Acres. Kennedy Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día.